hola qué tal a todos los estudiantes del canal up to learn hoy en esta lesión estaremos viendo el uso de las palabras like y ask si aún no te has suscrito al canal te invitamos a que lo hagas activa las notificaciones así no te perderás de ningunos de nuestros vídeos así que sin más que decir let's get into it like y ask a menudo se confunden en inglés ambas se pueden utilizar para hacer comparaciones o hablar de similitudes ambas palabras significan como like es una preposición no se puede utilizar as de este modo como una preposición like está seguida por un sustantivo o un pronombre she dances like a professional ella baila como una profesional like me my friend john loves pizza como yo a mi amigo john le encanta la pizza michael speaks english like a native michael habla inglés como un nativo también se utiliza so like para decir que algo es típico de alguien it's so like josh to be late es tan típico de josh llegar tarde ask a diferencia de like está seguido por un sujeto y un verbo she studies hard as she always does ella estudia duro como siempre hace nobody paints as george nadie pinta como george se utiliza as en frases comparativas de inferioridad e igualdad mark can run as fast as peter mark puede correr tan rápido como peter you are as tall as my brother tú eres tan alto como mi hermano se usa such as para presentar ejemplos i play many sports such as football, basketball and tennis juego muchos deportes como el fútbol, baloncesto y tenis some people such as my friend carol don't like to travel algunas personas como a mi amiga carol no le gusta viajar cuando es una preposición as significa el papel o profesión de algo o alguien he started working as a teacher five years ago er empezó a trabajar como profesor hace cinco años estas son algunas expresiones con la palabra as as i said como yo dije as you know como tú sabes as you can see como tú puedes ver bien hasta aquí la lección de hoy si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte darnos un like nos vemos en una próxima chau